11 y media de la mañana, lista para romper el ayuno. Hoy repito, té Earl Grey. Este fue el que usé, como ayer. Pero lo que les he dicho, hay un millón de marcas, seguro en cualquier supermercado lo consiguen. Es básicamente un tipo de té negro. Muy rico, recomendado. Al de hoy le voy a poner un scoop de colágeno de vainilla, que va bien con el sabor. Un poquito de leche de almendra, mezclo y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué delicioso! Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes 5 de abril, comenzando el día. No comenzando el día, pero rompiendo el ayuno con este té Bulletproof de colágeno de vainilla. Porque digo, a veces Bulletproof si solo le he hecho colágeno. Los que lo han probado seguro ya saben, pero los colágenos de Perfect Hero también les agregan grasa. Entonces por eso lo llaman como colágeno keto, porque les agregan MCT en polvo. Leche de almendra, delicioso, espectacular, fan de té. Ayer volví a hacer en Instagram una de las dinámicas de preguntas y me preguntaron ¿Té o café? Y en este momento creo que es 50-50. Hace un año seguro hubiera dicho café. Pero ahora es 50-50. Me he enamorado del té, del mundo del té, de todos los sabores tan espectaculares que hay. Si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, de pronto ya habías visto algún video de receta. O video sobre, no sé, resistencia a la insulina, dieta keto. Bueno, es el mismo canal, no te preocupes. Aunque no va a haber receta en estos vlogs de la tarde. Te muestro todo lo que como y tomo en un día. Y aparte nos sentamos a hablar de diferentes temas, pues que yo disfruto. Espero que tú también disfrutes. Mi día comenzó relativamente temprano. 6 de la mañana ya estaba tomando café. Hoy volvíamos a CrossFit como la semana pasada. Fue Semana Santa, varios días festivos. Estuvo cerrado CrossFit casi toda la semana. Llevamos casi una semana sin ir. ¡Oh, Dios! Durísimo, durísimo, durísimo. Pero chévere, feliz de verdad de estar yendo. Les voy a mostrar, grabé un videíto rápido mostrándoles lo que fue la rutina de hoy. Y ahora, ¿a qué acabo de hacer esto? Me siento como un dolor de hombros bastante fuerte. Pero bueno, llegué, me arreglé, me bañé. Creo que nunca en los videos les había mostrado mi camiseta de Barcelona de esta temporada. Casi siempre, bueno, hace unos años para acá, solo me pongo las camisetas cuando veo los partidos porque quiero que me duren para toda la vida. Terrible eso, bueno, no sé. Pero hoy dije, no, voy a grabar, voy a grabar videos con la camiseta de Barcelona. En un par de videos en el pasado he grabado con la camiseta de Barcelona. Y los amo a todos, yo ya amo, no importa si son de Millonarios o de Real Madrid, los amo si son parte de este canal. Pero sí recibo comentarios como muy chévere, todo menos tu equipo. No se preocupen, yo diría exactamente lo mismo si hubiera alguien con camiseta de Millonarios o Real Madrid. Entonces, no se preocupen. Cada vez con los años me he vuelto como menos inmadura. Digo menos inmadura, no madura, porque lo que me falta en cuanto a eso son años luz. En cuanto a la tolerancia de otras personas sintiendo una pasión por su equipo de fútbol, así sea mi archi mega rival. Quería romper el ayuno con esto, pero les confieso que ya haciendo, no sé, son como las once y media, tengo bastante, bastante hambre. Y quiero sí o sí hacerme desayuno antes de comenzar a grabar las recetas. No quiero posponer tanto mi hora, mi hora de comida. Les cuento que sigo con el libro de El Código de la Obesidad del Dr. Jason Fung. Y esta es espectacular, no sé por qué me demoré tanto en comprarlo. Está fácil de leer, varios me han preguntado que sí está fácil de leer. Es bastante agradable de leer, la verdad yo creo que cualquier persona que le interese el tema así en la vida haya leído sobre hormonas, se puede leer fácil. Y hablando de hormonas en el libro, ya estoy en el punto en donde comenzamos a hablar de, bueno, si ya sabemos que bla, 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 estas, todas estas causas de las que habla, no es lo que realmente está, le causa la obesidad y el sobrepeso a las personas, más que todo como comer muchas calorías, etcétera, etcétera. Y no son todas estas hormonas, entonces ¿cuáles son? Y está comenzando a hablar a fondo sobre la insulina, que sobre la insulina hemos hablado bastante en el canal, como saben tengo mi pequeña serie de videos de la resistencia a la insulina, aunque creo que es un tema que se podrían hacer como 10 videos, no sé. Cuéntenme si quieren más videos sobre la resistencia a la insulina, porque es un tema que a mí me apasiona mucho, me apasiona, me apasiona mucho. Afortunadamente nunca he desarrollado resistencia a la insulina, a pesar de mis pésimos hábitos, creo que gracias a Dios por lo joven que le di vuelta a mis malos hábitos, nunca alcancé a desarrollar resistencia a la insulina. Pero sí es un tema que me he dado cuenta con los videos que he hecho, que es relevante para muchas personas, y tal vez los profesionales de la salud, que son espectaculares los médicos de todos ustedes, de pronto no se los habían explicado de una forma tan sencilla. Creo que para tomar control de nuestra salud a veces tenemos que entender qué es lo que está pasando adentro. Y el Dr. Fong lo explica, o sea, estoy tragada, enamorada de este señor, y como escribe, habla de otra hormona de la cual le hemos tocado aquí y allá, pero creo que podemos ahondar un poco en ese tema, y es el cortisol. El cortisol es una hormona, digamos que como humanos, nos ha ayudado a sobrevivir. Es la hormona del pelea o huye, es la hormona que cuando sentimos miedo y sentimos que nuestra vida peligra, que era un poco más común hace miles de años cuando vivíamos alrededor de animales que nos podían comer, es el tipo de hormona en que le dice al cuerpo, tu vida está en peligro, corre. No sólo como tu vida está en peligro, corre, sino que causa cambios internos, a nivel digamos que químico y biológico, en nuestro cuerpo. Cómo se prepara para luchar por su vida. Entonces digamos que es capaz de soltar un montón de glucosa, llamémoslo azúcar, a la sangre y que tú estés listo para tener esa energía lista para pelear o para correr. Tanto que nuestros otros procesos metabólicos comunes, como la digestión, entre otros, como que pasan a un segundo plano y se paralizan un poquito. Tener estos picos de cortisol, dependiendo de lo que estemos sintiendo, de nuestros niveles de estrés y ansiedad, es normal que como humanos lo tengamos. Lo que les digo, ya no son tan, tan comunes como cuando vivíamos alrededor de leones en cuanto a salvar nuestra vida. Desafortunadamente, hay muchas situaciones de la vida real que nos hacen reaccionar de la misma forma y hacen que el cortisol se despargue. Y es el enemigo número uno, no sé si es el número uno, pero está en el top 10 de los enemigos de nuestra vida como humanos modernos y es el estrés. Entonces, les voy a ser, les voy a ser muy honesta. Y a mí hace años, cuando primera vez comencé, por primera, hoy no puedo hablar, estén acá conmigo. Cuando por primera vez comencé como a, a interesarme por mejorar mi salud y entender el por qué, en más de una ocasión leí que si uno estaba estresado se podía engordar, que si uno estaba estresado podía estancarse en su pérdida de peso y que si uno estaba estancado iba a ser muy difícil como rendir en el ejercicio, etcétera, etcétera. Y yo como esto suena, mejor dicho, a mito urbano, como así. No, oigan, es verdad, es verdad, científicamente, comprobado, biológicamente, tiene todo el sentido y químicamente tiene todo el sentido del mundo. Porque es que, vean esto. Como acabo de mencionar, cuando hay niveles y picos de cortisol, lo que, lo que esto causa es más glucosa en nuestro torrente sanguíneo. A más glucosa, llamémoslo más azúcar, algo, algo tiene que pasar con esta glucosa. ¿Cierto? Yo voy a soltar esto para poder hacer mis gráficas de manos. Entonces pasa como cuando comemos, ¿no? Y cuando comemos más que todo carbohidratos es lo que más genera glucosa, pues porque se convierte en eso en la sangre, ¿sí? Y entonces ahí tiene que salir la insulina, ¡pim! Para buscarle lugar, para buscarle qué hacer, ¿cierto? Entonces, sabemos que cuando comemos mucha comida procesada, muchos carbohidratos o muchas veces al día, le estamos dando glucosa, glucosa al cuerpo y la insulina, ¡tá, tá, tá! ¡Dale, dale, dale! Hasta que de verdad, eso es lo que causa, de una forma muy sencilla por explicarlo, la resistencia a la insulina, que ya hay tanta glucosa y la insulina, cada vez, no sé qué, pones, hay más insulina, ¡tan, tan, tan! Bueno, ahora ahí está otra cosa, que es el estrés, que también está haciendo que la glucosa suba, entonces también está activando la insulina. Y altos niveles de cortisol, sobre todo por periodos extendidos de tiempo, hacen que no podamos perder peso, hacen que engordemos. Ustedes creen, de verdad, no es un regaño, pero se los digo de corazón, porque a veces cuando yo misma siento como que, me siento como pesada esta semana, siento que me estanqué, pero estoy comiendo bien. Y me pregunto, Manuela, ¿qué tan estresada has estado esta semana? Muy estresada. Esta semana no, pero definitivamente esa es como mi kriptonita, el estrés. Y hoy que leí eso, es como, ok, vamos a darle prioridad a bajar ese estrés, porque mira, tú puedes estar en déficit calórico, tú puedes estar comiendo 10 carbohidratos de gramo al día, pero si tú estás estresado todo el día, muy difícil que vayas a adelgazar, muy difícil. Entonces muchas veces cuando nos estancamos en nuestra pérdida de peso, eso nos genera estrés, y creemos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces es como, pérdida de peso estancada, más estrés, ahí sí que nunca vas a bajar de peso. De esto de verdad, quiero hacer un video, o dos o diez, a fondo, hablando del cortisol, porque es un mundo espectacular, pero hoy les quería dar un pequeño abrebocas. Quiero que hoy todos nos cuestionemos qué estamos haciendo con el estrés en nuestra vida. Y sí, y sí hay formas de bajar el estrés, y entre esas están técnicas de mindfulness, hacer ejercicio ayudan como no se imaginan a controlar esos niveles de cortisol. Muchas veces creemos que hacer ejercicio nos ayuda a adelgazar. Definitivamente creo yo, y estoy de acuerdo con muchas personas que dicen esto, es 80% nutrición, 20% ejercicio, o incluso 90-10. El ejercicio es un complemento, pero si ese complemento, que es el ejercicio, te ayuda a bajar tus niveles de estrés, pues mejor dicho, se va a volver como 70-30, porque esto le está ayudando a tu parte hormonal. Entonces, bueno, pues eso les cuento. Voy a hacerme desayuno ya mismo y comenzar a grabar. Ya gracias a Dios creo que adelanté bastante del computador que tenía que hacer. Voy a grabar cuatro recetas el día de hoy. Tengo la camiseta de Barcelona porque Barcelona juega a las 2 de la tarde, entonces tengo que apurarme y creo que eso, creo que eso por ahí. Espero que estén teniendo, bueno, para ustedes ya es miércoles, pero un inicio de semana espectacular. Y comenten abajo, ¿cómo están sus niveles de estrés? ¿Cuándo le vamos a dar prioridad a eso, a bajarlos? Yo sé que yo sí tengo que trabajar en eso porque a veces como que me tiembla el ojo del estrés. Entonces, no sé, cuéntenme ustedes cómo van en eso. ¿Creen que tiene que ver en esos periodos que se estancan? O sea, cuéntenme, me interesa muchísimo leer lo que piensan. Bueno, ya nos vemos. Acá tenemos entonces queso de cabra, también puse un poco de queso brie y un aguacate haz a todo. Le puse un poco de sal rosada por encima. Ya estoy cocinando la espinaca y en unos 30 segundos más o 20 o menos agrego directamente los 3 huevos acá y revuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les voy a contar en lo que estamos. Está comenzando el segundo tiempo del partido de Barcelona. De hecho, apenas comenzó el primer tiempo. No había terminado de grabar los finales de las recetas. Entonces, tomé fotos y acabo en entretiempo de grabar los finales, que es cuando pruebo las recetas. Les voy a mostrar rápidamente las 4 recetas que hice. Este es Gnocchi Keto. Espectacular, delicioso. Tiene su cuento, pero creo que vale la pena. Acá está con un poco de pesto que tenía. Estos son muffins de atún. Bueno, no entiendo esto porque no está. Acá ya. Ya está como enfocando mejor. Muffins de atún y queso. Un poquito de huevo. De verdad, espectaculares. Atún de lata. A mí me parece que es una buena opción de proteína de vez en cuando. Creo que me voy a terminar de comer este muffin. Como para no dejarlo ahí todo mordisqueado. También hice estas galletas. Estoy sin aire. Estas galletas crocantes de espinaca. Quedaron muy ricas. Tienen harina de linaza o linaza molida. Espinaca, comino. Bien ricas, crocantes. Hice como una refractaria. Como un molde, cacerola de atún también. Hoy estaba como con ganas de usar atún en lata y quedó delicioso. Entonces creo que me voy a comer, mientras veo el segundo tiempo, Esta pequeña cacerola de atún no es tan grande como parece. Y me voy a comer este muffin. Y esta va a ser mi segunda comida del día, siendo las 3 de la tarde. Buenas noticias. Barcelona ganó en el minuto 90. Estoy ahora acá en el cuarto programando videos y me voy a poner a editar. Pero alguien no me quiere dejar leer mi cuaderno. ¿Cierto, Leia? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Bueno. Está bien. Yo no te corro, tranquila.